En la franja fronteriza y en el interior, las condiciones obviamente son un poco diferentes, participando con los aranceles diferentes y con la tasa del IVA de manera diferente, el 11% a la franja y el 6% para el interior. Esta publicación estriba en la facilidad que van a tener, repito, todos los usuarios de vehículos y vamos a hacer ahorita las características de cómo viene este acuerdo. Este acuerdo es por 180 días a partir de que el gobierno del Estado se encuentre en posibilidades de garantizar el diferencial de las contribuciones con los descuentos que se mencionan en el acuerdo y el anexo 2 que fue debidamente publicado en el 2008. Esos diferenciales, el gobierno del Estado a través de un fiduciario los va a garantizar para que la Secretaría de Hacienda tenga en regla justamente esas diferencias. Hasta que el gobierno del Estado emita su criterio de que ya está en disposición de efectuar esa garantía y lo publique en el diario oficial del gobierno, hasta entonces el acuerdo este tendrá efectos. No es el surte efecto de la publicación al día siguiente, pero repito, los 180 días van a contar hasta en tanto el gobierno del Estado garantice su disponibilidad para hacer prácticamente esos descuentos y lo publique en la Gaceta o en el diario oficial del Estado. ¿Y cómo andamos en costos? Los costos varían, haciendo ejemplos muy rápidos, entre 5 y 10 mil pesos. Es un proceso muy parecido al anterior en donde estaba alrededor de 8 o 9 mil pesos, pero la diferencia es que en el proceso anterior fue únicamente fronterización, ahora sí se está hablando de nacionalización. Por ejemplo, en la fronterización tenemos incluidos de acuerdo al acuerdo del 2004 al 2008 con un 25% de reducción y el 1% de arancel. Tenemos el 2003 con un 50% de disminución y un 50% de arancel. Y los 2002 y anteriores con un 85% de reducción y un 50% de arancel. Yo ya estoy considerando aquí el año modelo que empieza a partir del 1 de noviembre. En nacionalización, o sea, el interior del Estado, perdón, tenemos 2004 y 2005 con una disminución del 50% y un arancel del 10%. Y 2003 y anteriores con una reducción del 85% y un arancel del 50%. Repito, con sus respectivos IVAS del 11 y del 16 para la franja fronteriza y el interior del país. Este acuerdo menciona los 180 días, todos los vehículos que procedan del Telecán, o sea, México, Estados Unidos y Canadá, la Unión Europea que se compone de 27 países y Japón. Todos estos vehículos van a tener la facilidad de entrar a este programa. Nosotros estamos ahorita en pláticas con el gobierno del Estado para facilitar las instalaciones en cuanto se refiere al plaqueo como lo hicimos en el proceso anterior. De tal suerte que, repito, nada más falta que se publiquen las reglas operativas para ver si la presentación de los vehículos se hace en Jerónimo o se hace como lo hicimos en el proceso anterior únicamente en Córdoba y presentando al que le tocaba reconocimiento a Danero. Y por otra parte, establecer el lugar en donde se va a plaquear y se va a hacer la revisión ecológica de cada uno de los vehículos. De algún modo, lo donde se...